Acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón y de Brando fue el que manejó el sistema de cómputo, junto con el que después en premio le dieron la Embajada de México en Estados Unidos, Sarucán. Entonces, así no, porque ellos hacen la elección, los que manejen el sistema. Entonces, no descartar esa posibilidad, porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces, se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté. Todos los mexicanos puedan votar, todos los mexicanos puedan votar. Y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor ahí sí instalar las casillas o tener el doble sistema. Pero en las ciudades y en todos lados, desde la casa se vota sin necesidad de ir a la casilla. Imagínense también cuánto nos ahorramos. Son de las propuestas que deben de analizarse para que de esa forma los 40 millones de mexicanos ciudadanos puedan participar, aún cuando estamos hablando de 40 millones en general, es toda la población. Pero sí como 15, 18 millones de ciudadanos en Estados Unidos, mexicanos, estadounidenses con doble nacionalidad o mexicanos que están allá, sí, muy poco por los trámites, pero siempre es así. ¿La pasada elección que hubo más participación? Bueno, pues no sé, pero deben de haber votado… No, no votaron más. En la elección del 18, sí, como unos 200, 300 mil, pero son como ciudadanos mayores de 18 años. ¿Deben de ser como 18, 20 millones? Sí, 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 muy pocos, muy pocos. Entonces, ¿por qué? Porque también hay preocupación por su situación migratoria, pero teniendo su teléfono lo pueden hacer, hay manera, hay forma y tenemos que ampliar eso, no limitar la participación de los ciudadanos. ¿Qué otra cosa comentaba? ¿Qué otra cosa comentaba?